Primero, sobre todo, las gracias a Virgilio por conectarse, por participar en esta iniciativa. Virgilio, pusimos en marcha esta iniciativa para este curso que llamamos Gastronomy Shapers, por crear una iniciativa que abarcase personas de la gastronomía que están abriendo camino, como transformando lo que significa la gastronomía, abriendo nuevas miradas, desarrollando nuevas líneas de trabajo. Y bueno, obviamente, tú eres un referente en eso y amigo de lo que pasa desde hace años. También, mira, estamos felices que tengas graduados de BCC trabajando también en tus proyectos. Esperemos que estén aportando ahí a tope en el desarrollo. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, básicamente es una idea casi de seminario, de profundizar en el trabajo que tú haces, de entender la trayectoria, cómo has ido evolucionando. Y bueno, yo creo que no deberíamos dedicar mucho tiempo presentándote porque eres bien conocido para los estudiantes del grado y todo el mundo sabemos y saben lo que haces tú en Central, en Mater, en Mil. Pero bueno, yo creo que igual Eneko, tú si quieres añadir algunas palabras en esta introducción. Sí, lo primero gracias por esta iniciativa y por poder tenerte aquí. Para nosotros nos parece súper interesante ya que hoy hemos tratado un poquito la información que nos mandaste. Hemos visto la tambopata, el vídeo que recoge un poco ese documental cortito. Y sobre todo esta parte de diferentes recetas, viendo un poco lo que serían las alturas y lo que sería un poco el método Mater, incluso como un método creativo. Entonces, han surgido diferentes preguntas y una un poco nos gustaría, aunque sí que te hemos ido en otras ocasiones, un poco que nos pudieras definir qué es Mater, por así decirlo. Sí, mira, Mater, va a decirlo en corto, ¿no? Porque podríamos alabarlo. Mater es un centro de investigación e interpretación que es lo más interesante, ¿no? Porque de alguna manera Mater nos ha servido para reconocer y poder interpretar lo que vemos en nuestro territorio peruano, que es muy vasto y siempre hablamos mucho de nuestra megadiversidad y todo lo que tenemos, pero también poco de lo que conocemos, ¿no? Y vía Mater es que encontramos un área que, muy independiente a lo que decía Central, muy independiente a lo que decía Coye, muy independiente a lo que decía Mil, Mater está en este camino, ¿no? De catalogar, de reformular nuevos caminos, también darle un poquito de forma a ciertos conocimientos que hagamos por hecho. Entonces, también, ¿no? Este generador de conocimiento, que luego se comparte en las plataformas del restaurante, ¿no? Está, creo que es evidente que es un trabajo multidisciplinario y esto lo codijimos con mi hermana, con Malena Martínez, quien ella realmente está mucho más a cargo de manejar los proyectos, ¿no? Entonces, empezamos trabajando proyectos en los cuales abríamos proyectos de gente de todo el mundo que eran interesantes, que sumaban a nuestra región, a nuestra reconexión que tenemos con el territorio, con las comunidades andinas, amazónicas que trabajamos. Y luego llegaba gente y lo que hacía es realizar proyectos o, qué sé yo, tesis para nosotros también poder continuarlas o trabajarlas acá, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que hace Mater, ¿no? Otra de las cosas que hace Mater, creo que el trabajo en lo social es muy importante y luego el nexo que el restaurante necesitaba con las ciencias, con el arte y la cultura, creo que también es un trabajo, es una función que Mater cubre, ¿no? Claro, al final estamos hablando de cuando intentábamos hacerles ver a los alumnos la dimensión de Perú, al final contamos con 1.285 millones de kilómetros, claro, o sea, es como tres, cuatro veces España, ¿no? Entonces, para poder recorrer y tener toda la información, cómo podéis llegar a hacer un estudio de los diferentes ecosistemas, hemos visto diferentes altitudes, hemos visto diferentes climas, cómo se hace ese estudio, porque entiendo que será algo totalmente inmenso, ¿no? Sí, fíjate que esa era la complejidad de lo bueno del Perú, ¿no? Es que nos encontramos con todo este misticismo de la Amazonía, todo este conocimiento que tenías lejano, ¿no? Después de las alturas de los Andes, ¿no? Que realmente no es que todo lo tengas tan cerca como uno cree, ¿no? Aún así, es buenísimo, ¿no? Porque cuando llegué como cocinero, por ejemplo, acá a Perú, luego de haber tenido experiencias afuera, yo entendía, yo veía que ese tema de ese trabajo, de todas las tendencias que veía y todo lo que funcionaba, ¿no? Vamos a decir, desde el farm to table, desde trabajar con las estaciones, los ritmos del time and place, como decían, ¿no? O sea, todo esto en Perú era algo que estaba muy relacionado a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro territorio por miles de años, cómo nuestra agricultura definía, ¿no? Nuestra forma de vivir, cómo lo ha definido en estas tierras, y cómo nos hemos alejado tanto de esto y cómo teníamos que retomar este tipo de conocimiento que lo habíamos cambiado efectivamente por un conocimiento impuesto occidentalmente que es parte de su historia, ¿no? Y que también suma, pero que estamos en otro territorio donde nosotros siempre lo hemos visto, y esto lo hemos trabajado con otra gente que nos cuenta que el Perú es como ver un, hablando ya del territorio y lo que dices, Perú es como ver un país, es como ver un, perdón, un papel arrugado, ¿no? Y luego lo desarrugas y entonces te apareces con todos estos microclimas, ¿no? Que van definiendo distintas estacionalidades, distintas alturas, ¿no? No toda la cordillera de los Andes es igual, no toda la Amazonía, por más que vea fotos, es igual, ¿no? Todos los ríos amazónicos no siempre corren el mismo agua, como dicen. Entonces, realmente, ¿no? Es una tierra en constante cambio, ¿no? Y las cosas siguen evolucionando, y nosotros no podemos estar ajenos a esto, ¿no? Porque lo que, cuando nosotros podemos, cuando nos piden, ¿no? Cómo catalogan lo que hacen, yo digo, bueno, vamos a hablar de una cocina de naturaleza, ¿no? Y creo que es lo más simple que puedo decir, ¿no? Luego que lo hemos conceptualizado en alturas, ¿no? Luego que vemos el mundo en alturas, porque los peruanos veían el mundo, se conectaban con el Perú, con su territorio por las alturas, creo que fue para nosotros una hoja de ruta, como para decir, mira, de esta manera podemos llegar a entender un poco más y tener más, y resolver algunos problemas que encontrábamos, ¿no? En abastecimientos, en reconectar con distintas culturas, nuevamente, ¿no? El andinismo, las culturas andinas no son iguales, ¿no? Las culturas amazónicas cambian muchísimo, digamos, son distintas, y esto es lo que teníamos que empezar a entender, ¿no? Desde el lado de la gastronomía, claro está, ¿no? Porque eso se ha visto en otros ámbitos, pero en la gastronomía no se había visto. ¿Por qué? Porque la gastronomía también viene a ser algo nuevo acá, ¿no? En los últimos 30 años, 30 años sí, es que se desarrolla una culinaria peruana, todos saben que por la exposición mundial internacional que le dio gastronomía a Curio, y luego nos quedamos, ¿no? Con una fama que dejaba muchos pendientes, ¿no? Y ahí es que, bueno, lo que queríamos era no solo dar la talla a lo que el mercado buscaba, sino nosotros sentirnos que de verdad estábamos haciendo, o sea, ya que teníamos cierto protagonismo en el mundo, hacer cosas interesantes, ¿no? Cosas motivadoras, ¿no? Mucha gente venía del mundo a conocer esto y a saber qué estaba pasando, y por qué no generar instituciones, canales, donde podamos hacer esto juntos, ¿no? Con gente del mundo. Claro, había un poco, hablando o oyéndote, una de las preguntas que nos venía un poco a la cabeza es, claro, una vez hecho este estudio y poder identificar, imaginemos, ¿no? Diferentes ingredientes por todo el Perú que fueran interesantes a nivel cultural, a nivel gastronómico, ¿cómo llegáis a tejer una red en el cual poder en central llegar a hacer un menú, ¿no? ¿Cómo se teje esa distribución de todos los productos o incluso las temporadas? ¿Cómo funciona a nivel gastronómico poder llegar a hacer un menú? O como, sobre todo en central, ¿no? Que entiendo que está encima y que está muy lejos de lo que puede ser un producto en Cusco. Claro, nosotros tenemos, de por sí ya tenemos una... Nosotros partimos por lo básico que es entender el Perú por mar, desierto, ¿no? Valles intrandinos, el Ande, ¿no? Las alturas extremas y luego la Amazonía Alta, digamos, la selva alta y luego la Amazonía, ¿no? Eso prácticamente sería lo que es Brasil. De ahí un poco empezamos a entender y por los viajes que vamos haciendo con Mater Iniciativa, que era importante de que Mater esté en estos lugares, que vayamos mapeando y conociendo estos lugares y entendiendo las diferencias, ¿no? Entendiendo de que... Primero, sabiendo de que las estaciones acá no son iguales, ¿no? Que en el hemisferio norte, como lo es para ustedes, ¿no? Que de repente ustedes ya saben que viene una temporada de frío, una temporada caliente, ¿no? Y lo que es normal, ¿no? Las cuatro estaciones, ¿no? No sé si por ahí se entiende. En nuestro caso, eso de las cuatro estaciones no funcionaba en algunos lugares, no está marcado y con lo cual y también se suma una cultura... Eso se ve en Morae, por ejemplo, ¿no? Un centro inmenso, ¿no? De investigación agrícola, ¿no? Diseñado por culturas preincaicas, ¿no? También encarar en el desierto y también se viste en la Amazonía, en la Selva Alta, en donde se encuentran evidencias de que la gente, ¿no? El antiguo, quien habitaba estas tierras, ¿quiénes habitaban? Lo que buscaban era desarrollar una agricultura con, no sé, como lo que queremos ahora, ¿no? Con mayores rendimientos, con mejor entendimiento, con mejor calidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos con todo esto, entonces, lo que hacía Mater era, por eso era muy importante tenerlo independiente a Central, tenerlo independiente a todo lo que hacemos, porque el equipo el equipo de Mater, el equipo de Mater lo que hace es viajar a estos lugares y en busca del producto, porque sí sucede algo bastante vamos a decir que nos complica a veces las ejecuciones y las propuestas, porque el cacao, por ejemplo, tenemos que buscarlo nosotros, ¿no? Para la patata, para la papa, por ejemplo, para irnos por lo más simple o los maíces, ¿no? Y todas sus variedades, ¿no? Entendemos que hay distintas estaciones en distintos lugares, ¿no? No hay solo un momento de cosecha, no hay solo un momento de siembra, entonces, nosotros, eso sí, empezamos a viajar por ciertos lugares, pero sí entendíamos que teníamos que tener una base en Lima, que es el Mater que está acá, nosotros tenemos un lugar que se llama la Casa Tupac, que es donde está Central, está Coye, está Mayo y está Mater, donde estoy ahora, y luego tener este espacio en Cusco, que es donde nos conectamos con el mundo andino y podemos profundizar y entender más el mundo andino, su estacionalidad, sus formas de trabajo, sus formas de ver el mundo, más que todo la cosmovisión andina, y luego este lugar con el que empezamos a trabajar en Incaterra, el ITA, que también era cómo hacer que Mater funcione en la Amazonía, que ese es un pendiente, de cómo establecernos en la Amazonía y cómo hacer que nuestros proyectos sean sostenibles en esa situación de tener centros de interpretación e investigación, centros de acopio, centros de, digamos, de reconocimiento de productores, cómo tenerlos prácticamente cerca o prácticamente como parte de nuestra red, ¿no? Entonces, es lo que hemos logrado bastante bien, creo, en Mil, en Moray, porque ya tenemos un restaurante que por sí hace sostenible este trabajo, ¿no? Entonces, sí entendemos que necesitamos un área donde se tenga que producir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que nos llega al menú del área de la altura extrema, ¿no? Hablamos de casi 4.000 metros para arriba, viene de Cusco, de Moray. Entonces, es importante tener esta gente trabajando ya. Ahora, por evidentes razones por las que estamos viviendo ahora, es que hemos perdido casi el, qué sé yo, el 60%, 70% de conectividad que teníamos con el equipo Mater, ¿no? Aún así, estamos abriendo el 22%, estamos reabriendo a mil, esperando a ver si nos quedamos enero, febrero, marzo, porque sí creemos que es importante, venimos abiertos como acá, como restaurante y como Mater venimos trabajando con todo el equipo, pero sí necesitamos reactivar Mater, ¿no? en su totalidad. Bueno, y hablándote del entendimiento del territorio, que es lo que más, creo que es lo que más nos interesa y de la gente, sí llegamos a entender que somos un claro ejemplo nosotros, ¿no? De que tenemos esta ventaja de acceso al productor, ¿no? A un productor y al producto desconocido, que tenemos una clara ventaja y un privilegio de tener una clientela que viene a Lima y que viene y que va para Cusco y que quiere conocer este producto. Entonces, nos ayuda muchísimo que existe un servicio también para esto, ¿no? Fuera de que muchos de los productos, vamos a decir, desconocidos, están muy ligados a los productos que se conocen, ¿no? Y este también es un trabajo muy gastronómico, ¿no? Que mediante la técnica o nuestro entendimiento también de las tendencias y vanguardias es que podemos llevar un paso más allá al café, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entendemos que mucha gente bebe café y estamos en lugares mágicos en la selva donde encontramos cultivos de café y podemos trabajar con la gente y podemos entender estos productos, ¿de dónde vienen? ¿Quién los produce? ¿Cómo los producen? ¿Por qué los producen? ¿En qué momento empezó? Y toda esta historia que viene entrando. Y ahí podemos hablar del mundo del chocolate, los teobromas, ¿no? Y todas estas frutas amazónicas. Entonces, creo que esta es la búsqueda más enriquecedora de mater... Que la verdad a mí como cocinero seguro que me cambió la forma de ver nuestra... No, la forma de trabajar tal cual, ¿no? Dentro de... Hemos hablado de productos pero entiendo que no es solo productos a nivel gastronómico, por ejemplo, también estéis recuperando diferentes técnicas, ¿no? De cara a producción o de maneras de producir o de incluso plantar diferentes especies, ¿no? Como puede ser un poco en Moray entender un poco cómo se trabajaba en esta parte inca o pre-inca para poder llegar a hacer un símil hoy en día. Con esto entiendo que lo que no es producto toda la parte de esas técnicas, ¿cómo las trabajáis o cómo identificáis diferentes técnicas que puedan ser interesantes para poder empezar a trabajar con ellas hoy en día? Son técnicas... Es increíble porque lo que nos pasa en Cusco y esto es te podría decir que todos los días podemos ver algo nuevo, ¿no? La forma como la gente está conectada con la naturaleza es increíble, ¿no? Creo que... Bueno, nosotros somos... Cuando yo me presento siempre en el mundo como peruano, yo no soy andino, ¿no? Yo cuando voy a los Andes, por ejemplo, yo soy de Lima, ¿no? Yo soy de la costa, Lima es un aso grande, frente al mar, podría llamarse una ciudad típica de Sudamérica, casi moderna, ¿no? Con sus necesidades, evidentemente, pero luego vas al mundo andino y te encuentras con otra visión, otra forma de la gente de trabajar, de vivir, ¿no? Y ahí hablamos, sí, de la importancia de lo que es la conmovisión andina. Desde la Pachamama, ¿no? Y todas estas cosas que no llegamos a entender y a sentir, ¿no? Porque esto de verdad es parte, hay que vivirlo, ¿no? Hemos llegado a ver, no solo que vamos a ver técnicas, porque como cocinero lo primero que nosotros veíamos eran técnicas, ¿no? Por ejemplo, la cocción de raíces y tubérculos bajo la tierra, ¿no? El hecho de hacer salsas en, por ejemplo, en cortezas de cactus, ¿no? El hecho de sacar dulces de los árboles, digamos, de las cortezas de los árboles. Todas estas cosas que vamos viendo, ¿no? Nosotros las íbamos sumando. Pero luego lo más interesante es el porqué hacia la gente, ¿no? Y siempre hay un como un valor relacionado a la como visión y a las creencias de la gente, ¿no? Siempre la gente nueva que va a trabajar a Mil, porque Mil está muy linkeado con Mater, la gente de Mil realmente está muy linkeada igual, ¿no? Con las comunidades. Nosotros trabajamos, nosotros pusimos Mil y Mater iniciativa entre dos comunidades andinas donde viven trescientas familias, ¿no? Y creo que era la mejor manera de poder entender realmente cómo vivía la gente y cómo era su día y realmente también, ¿no? Cómo era su alimentación y es que nos dimos cuenta que sí, o sea, la agricultura es muy importante la forma nomás en la que ellos trabajan la Tierra es muy distinta a como las vamos a decir ONGs, ¿no? Que cada vez van creciendo allá les tratan de enseñar y nos vimos encantados con ver no solo técnicas sino mucho conocimiento que tiene la gente para para solucionar sequías, ¿no? desde el manejo de las aguas por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve estas construcciones de piedras gigantes, ¿no? Uno tiende a pensar que eran templos y eran simples, no voy a decir simples, pero eran construcciones gigantes para manejar agua, ¿no? y contener pozos gigantes para épocas de sequía, luego como también, ¿no? su relación y su espiritualidad también es muy importante y como eso también debe ser respetado. Entonces, más allá de las técnicas, ¿no? creo que lo que más de lo que más por lo que más vamos creo que es por nuestro aprendizaje en temas del agro, ¿no? de la agricultura. Claro, con esto último, con el aprendizaje de la agricultura, entiendo que el peso de la multidisciplinaridad dentro de vuestro equipo tiene que ser inmenso, ¿no? Que tengáis al final diferentes personas que se dediquen a diferentes ámbitos, incluso ciencias diferentes que puedan convivir entre ellas, ¿no? O científicos, incluso gastrónomos, diferentes disciplinas para poder entender, como decías tú, ¿no? Un poco la vida de estas comunidades. Sí, tal cual, ¿no? Porque creo que el hecho de que Malena, por ejemplo, sea una persona de ciencia esto ayudaba muchísimo a congregar más gente relacionada al mundo de las ciencias, ¿no? Y después tener una área de dirección de articultura, ¿no? También era importante, ¿no? Porque creo que lo que también nosotros podíamos captar y luego era algo que a mí me motivaba muchísimo era como poder transmitir esto, ¿no? Cuando decíamos, listo, nosotros vemos cosas muy lindas, pero hay cosas que yo también quiero y queremos llevarnos a Lima y queremos mostrarlas y cómo creo que el arte es muy importante, ¿no? Entonces, cómo entender la filosofía de vida, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Poder contarlo, ¿no? De la mejor manera. Entonces, hay también, por otro lado, ¿no? El área de la antropología es muy importante, ¿no? lingüistas, sociólogos, gente relacionada a la moda también, ¿no? Por las plantas tintorias que empezamos a encontrar, ¿no? Que estamos hablando de conceptos muy fuertes de sostenibilidad, digamos, y de manejo de tierras, nosotros siempre hemos creído, siempre hemos visto, ¿no? Monocultivos como algo normal, ¿no? Bueno, allá eso no, allá las cosas están muy, la tierra, ¿no? La van cambiando, ¿no? Van variando las especies, ¿no? Las van moviendo mucho de acuerdo a una armonía que entienden ellos, ¿no? Y la entienden porque es que la ven todos los días, ¿no? Y esto nosotros es una cosa que nos causa mucha curiosidad y por eso digo, ¿no? Como cocinero a mí esto me cambió la manera de trabajar por eso es que decidimos hacer este menú de alturas y esta idea de ver el mundo distinto porque ya con esto nos comprometíamos a no caer en otro tipo de caminos que no sea principalmente el que nos dicta el ritmo de la cordillera de los Andes o la gente de la cordillera de los Andes. Qué bueno Vale, dentro de las voy viendo un poco el vídeo de la de la tambopata nos surgía un poco eso ¿no? el pregunta como cómo poder unir ¿no? Hemos visto que diferentes multidisciplinas dentro de 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 un propio mundo gastronómico cultural y un poco haciendo también un trabajo sociológico ¿no? para poder llegar a entenderlo en el caso de la tambopata que es realmente lo que lo que se está intentando conseguir en en ese en ese acto por así de tierno. Bueno, ¿qué sucede? Fíjate que la Amazonía hablamos mucho de la Amazonía el mundo habla mucho de la Amazonía ¿no? es algo cuando se habla de la Amazonía uno tiende a pensar que son áreas verdes y ríos y no y hay muchas miradas ¿no? Los peruanos estuvimos mucho tiempo por parte de nuestra historia prohibidos de de pisar la selva ¿no? O sea por el terrorismo por la inseguridad narcotráfico en fin ¿no? Una serie de de situaciones en las cuales nosotros solo no pasamos de éramos Lima una ciudad que miraba el mar ¿no? Por eso existe esa cultura del ceviche ¿no? Esa cultura de de muy del mar ¿no? Inclusive en los deportes desde el surf es algo muy importante acá y todo y con lo cual fantástico vivimos este mundo pero nosotros le damos la espalda totalmente al mundo andino y al mundo amazónico ¿no? La gastronomía de alguna manera algunos nos ha hecho reencontrarnos con con esta esta sensación de identidad de 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 respeto de entendimiento de orgullo y y por un lado lo encontramos en 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 los Andes este por eso hay una industria también de turismo muy desarrollada hay muchas cosas que ver y nosotros no fuimos obviamente no fuimos por el turismo o digamos por el tema de que hay un turismo desarrollado es más nosotros lo que hemos es salido de estos estos hot spots de turismo ¿no? era nosotros vámonos si si el digamos si la gente que va a ver cosas y a ver cosas este que ya se conocen nosotros busquemos las cosas que no se conocen ¿no? entonces este creo que eso fue interesante para nosotros este como como visión pero luego de eso si nos encontramos con con la amazonía que como te decía que es muy olvidada que sabía muy poco y de repente ahí es que empezamos a viajar nos damos cuenta de cómo el hombre amazónico tenía una relación sumamente especial con las plantas ¿no? te doy un ejemplo ¿no? el ayahuasca ¿no? para hacer ayahuasca por ejemplo es solo un ejemplo ¿ah? porque de estas dos cosas nos encontramos miles ¿no? entre brebajes y preparaciones recetas ¿no? no hay recetarios ¿no? y si hay son muy pocos ¿no? y muy básicos pero ¿cómo es que dentro de tantas plantas ¿no? y esta inmensidad ¿no? ¿cómo encontraron que para hacer ayahuasca ¿no? y para lograr esta receta ¿cómo tenías que mezclar solo tres plantas? ¿no? siempre vienen estas ideas ¿no? ¿quién se los dijo ¿no? ¿cómo fue esto? prueba y error y luego vemos que también ¿no? hay una industria una industria farmacéutica que también está estuvo plantada ahí ¿no? y también ahí nos damos cuenta que por algo será ahí es que nos metimos en el mundo de las plantas medicinales ¿no? ¿por qué existe este chamanismo ¿no? ese chamanismo que también a veces está un poquito venido a menos porque claro también hay mucha farsa ¿no? en el tema ¿no? también hay mucho show ¿no? y todas estas superficialidades en las que hemos podido caer ¿no? por 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 simples por simples necesidades de venta han afectado muchísimo ¿no? la visión del Amazonas o de la misma de la misma Cordillera de los Andes ¿no? entonces creo que que si tenemos una función y una tarea hoy en día es buscar esta este conocimiento esta practicar esta autenticidad y y ser fieles a lo que vemos ¿no? entonces creo que que por este lado como Mater nos hemos mantenido muy independientes creo que es clave esta esta independencia y este carácter de de que no somos una vamos a decirle no somos una institución grande ¿no? aspiramos a muchísimo pero no no sentimos que no le debemos nada a nadie más que a nosotros mismos ¿no? creo que eso es interesante porque la misma gente ¿no? los mismos locales digo locales andinos amazónicos y de las comunidades de las comunidades se van sumando a Mater buscando muy poco cambio ¿no? y creo que eso ya de por sí vale basarte Ahí me surge la pregunta ¿no? de cara a crear un proyecto académico ¿cómo asientan las bases de toda esa información que estáis recopilando para poder llegar a cristalizarla o guardarla para luego poder llegar a hacer algún proyecto académico o algo divulgativo por ejemplo Sí, mira hoy en día creo que los restaurantes son el hecho de mantener restaurantes hoy en día creo que son voces importantes como para manifestarnos ¿no? nosotros hoy en día una experiencia central en Coye en Mil siempre hay este tema de educar ¿no? de enseñar de mostrar ¿no? por eso sí consideramos los restaurantes como plataformas importantísimas para divulgar esto que vemos ¿no? por otro lado ¿no? seguro Malena cuando trabaja con instituciones de afuera o muestras que hacemos creo que también es importante para divulgar cuando hablamos nosotros de un método Mater hablamos de un método que es una búsqueda de reconectar con 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 las comunidades con las que nunca con las que nunca conectamos en años previos y con las que hoy en día cada vez vamos trabajando y vamos sumando más a nosotros nos sirve y esto lo resalto bastante porque es importante a nosotros nos sirve tener más restaurantes que puedan hablar de esto nosotros 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 el siguiente año muy pronto estaríamos en Moscú y en Tokio con productos Mater ya desarrollados ¿no? entonces ¿en qué hemos venido en qué hemos estado trabajando este año por ejemplo ¿no? en hacer líneas de por ejemplo tabler del cacao tabler del café hacer líneas de productos ¿no? que tengan toda una historia Mater ¿no? que hayan pasado por todo el proceso del método Mater y y y esto creo que que de alguna manera este te puede contar la importancia del restaurante como como plataforma para mostrar lo que hacemos y justo con con esto que te iba te iba a preguntar ahora porque a la mañana leyendo un poco lo que nos habías pasado y viendo un poco en clase la duda casi un poco general ¿no es? ¿cómo os preparáis para para poder llevar Mater como concepto a Japón? Bueno como te digo nosotros tenemos que preparar los productos y las conexiones con los vamos a ser comuneros con las comunidades con los artesanos y tener ya los productos listos para registrarlos y poder sacarlos ¿no? luego de alguna manera también asegurar que esta producción va a ser consumida ya y esto es gracias a nuestra exposición a nuestro plan de negocios ¿no? pero sí es importante poner este hacer que estos proyectos de Mater no queden en el aire hemos pasado por muchos proyectos en los últimos siete años por ejemplo que no han tenido un gran impacto que han sido sí interesantes emocionantes nos han dejado un aprendizaje pero sí consideramos hoy en día que no y más aún en estos momentos que no podemos fallar en en que alguno de nuestros proyectos no tenga un vamos a decir un algo final ¿no? algo tangible ¿no? algo que pueda ser ofrecido y que pueda ser requerido un mercado ¿no? entonces por un lado también hay esta visión hoy en día más no voy a decir más comercial ¿no? pero también una visión de que ciertas cosas que produzca Mater para los restaurantes se puedan puedan ser consumidas y evidentemente analizando las tendencias del mercado que ya nos toca analizar qué es lo que los mercados de ciertos no sé vamos a decir países en el mundo nos van a nos van a pedir ¿no? entonces este cuando te hablo de Moscú y Tokio tenemos gente trabajando ya pensando ya qué es lo que realmente se nos va a pedir cosa que nosotros ya tenemos acá dentro del catálogo de cosas que van saliendo prácticamente 18 19 productos ¿no? desde por ejemplo 4 o 5 preparaciones de cacao ¿no? que puedan ser este que puedan ser reproducidas para los restaurantes variedades de café también reproducidas para los restaurantes bebidas hechas de tubérculos destilados o fermentos de raíces andinas amazónicas entonces creo que teniendo unas 20 o 25 estos productos creo que llegamos al mundo ¿no? que bueno vale ahora entendiendo un poco Mate gracias a un poco lo que nos has contado y ahora yéndonos un poco hacia central y hacia el el modelo de creatividad de las de las alturas ¿cómo llega a limitar esas esas alturas el propio modelo ¿no? mira tú sabes que esto de las alturas es interesantísimo porque nosotros vamos a un lugar y lo que hacemos es sabemos dónde estamos a qué altura estamos esto es ya conocimiento muy de la gente porque es que se mueven por alturas ¿no? es entre subir es entre mirar para o es para arriba o es para abajo ¿no? no es que es para los costados entonces de una manera nosotros sabemos dónde estamos y qué se produce en esta zona o con qué te encuentras en esta zona entonces hay un poco de siembra cosecha hay un poco de recolectar hay un poco de también del elemento cultural ¿no? y cosas que suceden y así es como vamos creando un ecosistema natural ¿no? cultural en el cual este el cual es la inspiración para hacer un plato ¿no? entonces llevándolo a central por ejemplo nosotros tenemos 18 momentos que son 18 alturas que son 18 ecosistemas y a cada uno le ponemos una altura que es donde realmente hemos estado y donde nos van a tener que llegar los productos ¿no? y esto lo jalo a lo que me preguntaste al principio ¿no? de cómo hacer de que todos estos productos sigan llegando central esta es la gran complejidad digamos esto es lo más difícil de central ¿no? yo creo que el proceso creativo o la creatividad sucede en el campo ¿no? porque ahí es cuando empezamos a tomar decisiones ¿no? de qué vamos a usar cómo vamos a trabajar con ciertas cosas más no técnicamente pero técnicamente ya lo trabajamos en cocina ¿no? o tal vez en el I más de Mater acá en Lima pero o en el Cusco pero lo que sí es importante es situarnos en un lugar delinear una altura y decir bueno vamos a trabajar con esto sacamos 4 o 5 productos y entender un poco ¿no? qué sé yo la filosofía de ahí los elementos los protagonistas la gente con la que vamos a trabajar y con los con las personas con las que vamos a hacer los platos y quienes van a ser nuestros futuros proveedores ¿no? porque en un momento al final terminamos trabajando con la gente de tal altura ¿no? sí porque entiendo que puede llegar a haber un proveedor que esté en Cusco que jamás haya llegado a ir a Lima ¿no? y no entienda bien que ese producto vaya a ir a central y vaya a exponerse dentro de un plato y se pueda llegar a ese camino claro entiendo que sea difícil para un productor que esté a 5.000 metros de llegar a entenderlo ¿no? sí y aparte porque finalmente no 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 entienden a ver aún nos cuesta inclusive para el productor de Cusco que sabe que tenemos un restaurante en Cusco y que ha estado ahí le cuesta entender por qué lo hacemos entonces le cuesta entender por qué el esfuerzo de hacer que todo esto llegue a Lima también ahora de que se ve beneficiado tal cual estamos contentos con generar estamos contentos con generar esta alianza pero sí hay ciertos productores que realmente no no entienden por qué lo hacemos algunos han venido acá a Lima han podido participar y siguen participando en los proyectos entienden un poco más hacia qué vamos y creo que es una tarea nuestra que va sigue para el futuro digamos que lo seguimos haciendo de que la gente sigue entendiendo para qué hacemos esto va muy relacionado a la manera como se alimenta también la gente tú me dices Cusco hay mucha gente que tiene una forma de ver el mundo tiene una forma de ver una forma de trabajar sobre cultura tiene una forma de entender las cosas y no necesariamente va a entender qué es lo que queremos nosotros entonces por eso es que no es tan fácil como uno cree que nosotros a veces delineamos una altura y vas a encontrarte con huertas y productores ahí que van a producir en los tiempos que uno quiere y y que van a dar las entregas también en los tiempos que uno quiere porque también hay este tema de 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 proveeduría porque no estamos trabajando con proveedores convencionales y eso es bueno saberlo porque no lo sé yo he estado muchas veces en Europa cuando pido un no sé puedes pedir un atado de hierbas y micro hierbas y cosas muy lindas y flores perfectas te van a llegar perfectas en los en el Perú no sucede así nosotros antes tenemos que ir verlas ver de qué se trata bueno luego hacer el trabajo correspondiente catalogarlas y qué sé yo y y luego voy a empezar a trabajar por eso los menús cuando vamos cambiando si se tienen que ver como mínimo seis meses de anticipación wow con eso seguíamos nosotros pensando en cómo hilar una altura de cinco mil metros y tener que hacer imagínate un postre o un aperitivo con ello porque entiendo que tú no puedes tener los ingredientes que quieras en un postre si estás en una altura de cinco mil metros entonces ello conlleva a una dificultad añadida si también el menú de alturas tiene que tener un sentido a nivel de menú estándar el que empecemos con un aperitivo y acabemos con un postre cómo cómo hilar eso cómo hacéis para poder llegar a decir o aislar eso de que un postre pueda estar a cinco mil metros si nosotros encontramos un postre cinco mil metros es porque va a ser un postre que va a tener vamos a decirle no va a entrar en detalle hierbas de altura raíces y cortezas de altura y con eso tenemos que cuál es el gran valor de que estamos usando algo de cinco mil metros que para nosotros ya es un éxito llegar a cinco mil cinco mil quinientos metros nosotros empezamos a encontrar productos que realmente la gente había había dejado de usarlo porque había que llegar a cinco mil metros o vivir a cinco mil metros para 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 consumir esos productos nosotros hemos encontrado el encanto en 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 trabajar con esos productos y y ser creativos con esos productos ¿no? porque también nosotros hablamos de biodiversidad pero también hay limitaciones ¿no? las limitaciones es que claro a cinco mil quinientos metros vas a encontrar tal vez cuatro o cinco productos que puedan ser este vamos a decir comestibles agradables y que te puedan llegar un postre ¿no? porque la pregunta es vamos a decir si hablamos de un postre o un dulce primero ¿dónde vas a encontrar el factor dulce en ese lugar ¿no? entonces este claro de repente hemos encontrado estos cactus de altura ¿no? que la raíz este tiene un tiene un una concentración de dulces entonces tenemos que sacar las raíces ¿no? que es un metro para abajo es un trabajo fuerte necesitamos a mucha gente que nos ayude allá luego ¿no? cómo tener toda esta maquinaria para que desde Cusco esto venga por más que todo por tierra entonces al final nosotros nos vemos una cocina local ¿no? también eso también es bueno mencionarlo nosotros no es que hagamos una cocina local peruana ¿no? nosotros hacemos una cocina que va agarrando cosas ¿no? de los Andes la selva la Amazonía el desierto la costa el mar ¿no? este por ahí vamos fíjate que lo que cuando hablamos mucho de altura ahí sí yo siempre llamo a Mil ¿no? que es un restaurante que está comprometido con los ecosistemas de altura ¿no? que quiere decir que Mil si te va a trabajar con productos de 2.800 metros hasta los 5.000 o 6.000 ¿no? ¿no? y hasta ahí vamos ¿no? mientras que Central lo que va a hacer es trabajar desde vamos a decir desde el mar ¿no? a menos tantos metros hasta sube hasta 5.000 y de ahí baja nuevamente a la Amazonía nosotros ¿cómo es que definimos? ¿no? yo creo que hay mucha intuición hay mucha hay mucho diálogo con con la gente hay mucha tiene que haber digamos que que también mucho trabajo previo en entender hacia dónde vamos no es que vayamos como digamos no es que vamos locos a ver el campo que hay ¿no? siempre hay un llamado de una comunidad que nos va contando qué es lo que van produciendo y y y sí sí también tienen cosas este digamos catalogadas cierta información buena para nosotros para poder ir a esos lugares ¿no? la idea de Mater es que siga viajando y siga reconociendo el Perú creo que esto es algo que no debe parar sobre todo ahora cada vez nos encontramos con lugares que tienen más cosas que tienen cosas aún más interesantes y que debemos seguir usando nuestros menús van cambiando en relación a qué tantas cosas vamos descubriendo qué bueno qué bueno vale por último un poco para para si nos escaparamos un poco de de Mater central y yéndonos un poco a a Latinoamérica o a a un movimiento de cocina en Latinoamérica latinoamericana perdón qué qué paralelismos y diferencias podríamos encontrar con por ejemplo los diferentes chefs que hemos ido viendo latinoamericanos en esta temporada con vosotros por así decirlo Latinoamérica bueno siempre tratamos de estar unidos pero igual nuestros territorios son distintos nosotros este creo que los que más nos parecemos cuando hablamos Latinoamérica creo que Perú Ecuador Bolivia tenemos pueblos que tienen muchas cosas en común Argentina y Chile pueden ser otra historia Brasil otra historia y viendo para arriba creo que México México y otros países también Colombia y Venezuela creo que tienen más cosas en común pero aún así creo que nosotros el lenguaje igual creo que tenemos historias similares y creo que también tenemos en los últimos años hemos creado no una no solo una amistad sino hemos podido entender que tenemos que trabajar más unidos que nunca que un poco de la intro que te dije de estos pueblos que nos podemos parecer más y otros menos eso no quiere decir por ejemplo que Perú sea muy distinto a Chile te puedo decir nos parecemos más a los bolivianos tal vez nos parecemos más a los ecuatorianos pero podemos tener muchas cosas en común nosotros creo que mira por ejemplo Brasil nosotros antes con Brasil no había cero comunicación ahora es muchísimo y por qué por la Amazonía ¿no? creo que eso ha sido esto es vital y no solo por la Amazonía porque también nos encontramos que también estamos cerca y últimamente y eso nos pasa ahora por ejemplo ¿no? yo mis clientes ahora la mayoría son mexicanos y y y y hablo muchísimo con 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 gente de 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 estas ciudades y y aprendo mucho y me voy enterando qué va pasando por allá y de repente empiezo los viajes el último año por ejemplo creo que ha sido el año que hemos batido récord en ir a México y empezar a entender qué está pasando por allá lo mismo con Brasil y así hemos podido este no sé este ver que nuestras influencias o nuestras grandes inspiraciones están en estos pueblos y también la facilidad de tener estos amigos cocineros en muy cerca hace que que tengamos digamos que mejores fuentes de no digo más fuentes de inspiración más cercana Bueno Virgilio yo me voy metiendo aquí también para ir cerrando esta jornada pues desde la alegría que nos da verte y sí por cerrar un poco apenas me gustaría que nos dijeras pues si pudieras sintetizar cuál ha sido tu mayor aprendizaje un año como este o sea qué has ganado con esta situación y pues ya despedirnos desde el máximo agradecimiento porque nos acompañaras este día de hoy y con todo el cariño te mandamos un abrazo a todo el equipo de Mater y que bueno que cuenten con nosotros y que sigamos en compañía durante esta tormenta y travesía Nada Sasha primero agradecerles porque como ustedes siempre hemos tenido una muy buena comunicación y estamos muy agradecidos porque también hemos tenido algunos y ahora tenemos algunos chicos del básquet y que son todos son líderes y protagonistas en su campo o sea que esto es muy bueno y por otro lado a ver si he aprendido algo creo que como todos hemos entendido que el tema de la gestión es muy importante para nuestros negocios nos hemos no podemos separar esto yo por decirlo en el área del restaurante el área de las oficinas lo veía como otro mundo y creo que es un mundo que tiene que estar mucho más metido en los restaurantes entonces nada he aprendido que si mañana tengo que diseñar un restaurante nuevo lo diseñaría totalmente distinto y está creo que por ahí va bueno pues muy bien muchísimas gracias Virgilio a ustedes muchísimas gracias Virgilio gracias Virgilio Virgilio